...esta propuesta como para poder demostrar las alternativas de educación que tiene esta región del sudeste de la provincia de Córdoba. Gerardo, buenos días, gracias por recibirnos. Es realmente un hermoso evento, ¿no? Sí, realmente. Hoy tenemos más de 20 universidades y terciarios que han concurrido a la Expo Carrera. Tenemos chicos y jóvenes de varios pueblos a la redonda, no solamente de nuestra localidad. Y tenemos, bueno, la presencia del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el primer rector que hemos logrado que venga a una Expo Carrera, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción y verdaderamente jerarquiza este evento, porque un rector de una universidad tan grande que tenga la deferencia de venir a visitarnos y a ver lo que estamos haciendo, para nosotros es una satisfacción y un orgullo. Y cuando digo a nosotros, siempre recalco que esto se hace en conjunto entre el Foro de la Juventud y el municipio, ¿no? Los chicos aportan sus ideas, aportan sus necesidades, y el municipio, toda la logística, para que esto se pueda llevar a cabo. Así que hoy, en la novena edición, nuevamente presencial después de la pandemia, que también tiene otro sabor y otro cariz, así que muy, muy contentos y muy satisfechos. Desde Justiñano Pose, se le está dando mucho impulso al tema educación, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado a ser como un ícono en la región o en el Departamento de Unión? Sí, tal cual, Federico, nosotros, incluso hace ya un par de años que estamos trabajando con la Universidad Popular, tenemos la Universidad Popular aquí en Pose, hemos hecho cursos de capacitación, esto evidentemente nos va a servir para profundizar estos cursos, los alcances, las características de estos cursos, junto con el rector de la Universidad Nacional y la Universidad Popular. Así que se abre todavía un panorama mucho más grande y mucho más profundo en la oferta, no solamente educativa, sino también orientada a una salida laboral concreta. Bueno, le agradecemos mucho a disfrutar del evento. Hay muchas cosas todavía pendientes para el día de hoy. Sí, por supuesto. Después de esto vienen otras reuniones con el rector, la Universidad Popular, Fuerzas Vivas, así que muchas gracias por venir, Federico, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esto es desde Justiñano Poce, como decíamos, la novena edición de la Expo Carrera. Estamos transmitiendo desde aquí. Volvemos a estudios y, por supuesto, el día lunes y en la edición de esta noche de Somos Noticias, vamos a ampliar toda esta información.